¿Qué? ¿Qué cosa? Tengo muchas cosas en la cabeza así ¿Qué tal? A ver, te propongo que No sé, yo siento que necesito Renovarme, como que Refrescarme, algo nuevo, no sé Es que eso siempre es bueno Como resetearse para mejorar Siempre. Sí, ¿no? Claro Por ejemplo, mira la nueva Fanta Está increíble, mira como está Está genial, además que tiene una Vueltita, así como si lo hubieran Esprimido. ¿Sabes qué pasa? Es que, no sé, por dentro es tan risca Y tan rica, que necesitaba lo mismo Por fuera, y ahora mira cuenta. Así que, para los chicos ¿Qué esperas? Acércate ya a tu tienda Favorita y encuentra la nueva botella De Fanta. Fanta Anda, probala, que te va a Encantar Fanta te va a encantar con tu nueva presentación Así que yo, ya mismo Pues los dos juntos No hay nada como tomarla así de fría Y mira, tiene buenísimo el agarre, es súper ¿Cómo no? Ay, está con la locura Fanta ¡Rica! Ahora me siento renovado Fanta, y ahora sí van a, los chicos van a tomar el control Sebastián Bueno, dejémoslo eso para Marquina Que Marquina tome el control Fanta Adelante Marquina Gracias chicos Ya estamos acá en la pista del sabor En el circuito De tú tienes el control Fanta A ver, el público Por favor, me tiene que ayudar Cuando diga el premio Ahí, usted señora Que está más alegre La de azul Usted señora Va a gritar fuerte Porque hoy van a venir Dos participantes Una es bigotona Porque recordemos Que ya ganaron Acá las chicas También en este juego Hoy el ganador Se llevará ¡250 bolivianos! ¡Bravo! Señora Por favor Señora ¡Uh! Tiene que gritar Con emoción ¡Yupi! ¿Qué le pasó señora? ¿Por qué? Está desanimada Hoy el ganador del juego Se llevará ¡250 bolivianos! ¡Uh! ¡Qué bien! Es muy malo Es muy malo Tiene que hacerlo Yo caílo Yo caílo Dale, dale este vino Dale este vino A ver Bigotones Cuando él anuncie El dinero que se van a ganar Los participantes Tenemos que volvernos locos ¿Ok? Loco, claro Todo lo que no les dejaron Hacer en el colegio Gritar, sacarse la polera Saltar, lo que quieran ¿Ya? ¿Están listos? Listo, ahora sí Y el que no lo hace Sale a bailar solito Perfecto, muy bien Ahora sí, Marquina El ganador de hoy Se llevará ¡250 bolivianos! ¡Vamos! Y ahí vamos mejorando Vamos mejorando Nos vamos a conocer Nos vamos a conocer inmediatamente Y vamos a comenzar con ella Con la dama Con la amigotora Se animó a venir al programa A concursar Porque sí, ya Las chicas también Le hacen este juego Llegaron a la meta Nos sorprendieron Se llevaron el dinero Y ella quiere hacer lo mismo Es hincha Es hincha de Blooming Su comida favorita Es el pollo al vapor ¿Cómo es eso? Pollo al vapor Vamos a preguntarle ¿Dónde hay pollito al vapor? Si ella cocina pollito al vapor Su hobby es escuchar música Y leer libros Con ustedes Rosa A seca Solo Rosa Rosa, Rosita No le vayan a decir Rosa Mira el nivel de energía Por favor Con energía La catadora de energía Soriana Rosa Yoshina Si el ritmo te lleva a mover la cabeza No, no Mi música no discrimina A ver, alguien que le pase el dato Que hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes Vino a bigote Tiene que entrar muy alegre Saltando y bailando Y con mucha alegría Pero es presente como si yo fuera Rosa Así lo hizo, tal cual Con ustedes Rosa No, pero no se ve bien Rosa, no se ve bien Si no, si no entra con alegría Le voy a decir Rosaicela Ya, ya, así A ver, a ver Dígame cómo tiene que entrar Con ustedes Rosa Hola, Marquina Estoy súper feliz Porque voy a jugar en el juego de puta Sí, me he dado cuenta de eso Tiene mucha energía, Rosa Es energía Bueno, oye Yo creo que con esa energía Va a poder ganar, Rosa Sí Así es, Rosita Dale, Rosita Bien, Rosa Ahora sí Ya va a cambiar de actitud Con ustedes La primera participante Rosa Yoshida Mario ¡Vamos, Lé! ¡Vamos, Lé! ¡Vamos, Lé! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Lé, Rosita! ¡Vamos, Lé! ¡Vamos, Lé! Con el pie se saltamos Con el pie se saltamos Mi música lo tiene fuerte Bailando y se baila así ¡Ahí está, Rosa! Oigan, ¿y cómo ocultar Rosa y Cela? Porque acá dice Rosa y Cela Pero, ¿por qué no Rosa y Cela Está bonito el nombre? Sí, me gusta Es un poco curioso Es raro Me dijo Solo dime Rosa Es más cortito Rosa y Cela es largo Es que la mayoría De mis amigos me dicen Rosa Le dicen Rosa La conocen como Rosa Sí Bueno, ¿cómo sería Rosa El pollo al vapor? Es un pollo Que se hace Al vapor No, que se Bueno, sí Que se lo hace cocer bastante Y que queda solo Un poco de jugo Un poco de jugo ¿Y quién lo hace? ¿Su mamá? No, yo Ah, ¿lo hace con usted? ¿Y qué ingredientes Le pone al pollito? Venga más acá, Rosita Eh, mostaza Y verduras ¿Qué tipo de verdura le he hecho? Gilantrito por ahí Uy, qué rico Zanahoria, cebollita ¿Qué le he hecho? Zanahoria, zanahoria Esberja Y pollo Y un poco de mostaza Y lo acompaña con arroz Sí Y listo, ahí está El pollo al vapor Por Rosa y Cela Bueno, Rosa y Cela También le gusta leer Leer mucho libro Escuchar música Escuchar música Sí, leer libros también ¿Y qué libros nos aconseja? ¿Nos recomienda? Eh, no sé Yo leo libros románticos Ah, es romanticona Ah, yo también Como por ejemplo A ver un librito romántico A Eliana también le encantan Los libros románticos Sí, me encanta A ver Por ejemplo Puede ser Eh ¿Cuál? Puede ser también ese ¿Cuál? No, me encantó la novela Que es de Romeo y Julieta Ah, y Romeo y Julieta Una clásica Sí, que me tardó un montón Pero me encantó Bien, ¿en cuánto se tardó En leer el libro? No, no lo leía mucho Pero cuando lo leía Me encantaba más Y no me daba tiempo Pero igual lo leía ¿Y usted se creía Julieta? No, bueno En el momento sí En busca de su Romeo Bien, Rosita Bueno, bienvenida al programa Les deseamos mucha suerte Ya sabes Llega a la meta En el menor tiempo posible Será la ganadora Tome asiento Y vamos a conocer A su rival A su contrincante Hoy se va a enfrentar A un bigotón Su comida favorita ¿Qué? Sí Un poco Sí, ¿ves? Coinciden en todo Con ustedes el señor Fernando Ortiz Muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Yo necesito saber ¿Qué sucedió? No, Ariana No, no puedes estar aquí Alguien tiene Hilo, aguja Para costurar Su short está roto ¿Qué pasó? No, 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 no ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Sí, todo bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, ok, ok Se estiró el hilo Casi se rompe Pero todo bien Ya olvídese No se preocupe No de pasos muy grandes Poquitos cortos Es que sonó Y se asustó Pensó que se rompió Su shortcito ¡Tenemos la entrada, por favor! Ya, a ver No pasó nada No se preocupe No se estrese Nuevamente hace su ingreso El señor Fernando Ortiz ¡Por fin! ¿Qué baila? ¿Qué voy a bailar con el brazo? ¿Quién dijo? Que los que tienen yeso No pueden bailar ¡Ay, yo quiero ese paso! El paso del yeso ¡El paso del yeso! El paso del yeso ¡El paso! ¡Paso del yeso! ¡Mueva el yeso! ¡Que baile su yeso! ¡Que baile yeso! ¡Eso! ¡Cuaki, cuaki, cuaki, cué! ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Le dolió, le dolió, le dolió! ¡Cuaki, cuaki, cuaki, cuaki! Oye, buenísimo Fernando, bienvenido ¿Cómo estás? Aquí estamos, todo bien No hay nada de participar Y hay igual O sea que Fernando Ortiz Había sido el chico del yeso Sí, así me conoces El yeso Oye, ¿y hasta cuándo Va a estar con su yesito? ¿Qué le dijo el doctor? Dos semanas más Dos semanas más Oye, ¿es cierto Lo que nos contó su mamá Que se lijó Todos los recuerditos Que le dejaron Sus amigos y amigas? Mentira, ya me dijo Líjatelo Para que te lo piten de nuevo O sea, lo limpió Sí Lo limpió bien Quedó muy blanquito Como pueden apreciar Y no tiene ni una firma La primera es de bigote Ahí le vamos a dejar Obviamente ahí Más firmitas a Fernando O sea que Se fracturó jugando fútbol Sí Bueno, ¿y dónde estaba jugando? ¿En el colegio? Sí, en el colegio No, en el colegio Con los amigos Con los amigos ¿En qué curso está? En promoción Ya es el último año Sí ¿Y ya tiene pensado ¿Qué va a estudiar? Sí, arquitectura Ya está, decidido ¿Y por qué? ¿Debido a qué? Ya cogí mi espacio Ah, ya conseguí un marcador Sí, yo voy a escoger mi espacio aquí para ponerle ¿Y qué le va a poner? Un beso enorme para Fernando Un beso enorme para Fernando O muy largo, ¿no? Un besito de Orián Pero más fácil Que se ponga, claro Así que deje sus labios Sí ¿No se va a enojar la novia? No ¿No pasa nada? Y entonces me voy a poner labial, espérenme Claro, póngase la novia Mientras tanto, Sebastián Mientras tanto yo Y quiero saber ¿Por qué me admiras? Retiro el bar Retira lo dicho ahorita ¿Por qué lo admiras, Sebastián Puz? No, es porque Cuando él habla sobre las cosas Siempre da un mensaje positivo a las personas Y eso es lo que me agrada de él Y es muy buena persona ¿Y se le quedó? Sí Se le quedó, qué bueno, qué bueno Qué bonito Ahí te voy a hacer una Y sale la frase característica Nunca dejen De eso Nunca dejen De soñar De soñar Así, muy bien Ahí le va a O le ponemos una frase Claro, tenía que escriba Esfúrsate Así se va a acordar de Sebas para siempre Igual que ¿Qué pasa? Qué feo eso ¿Por qué? ¿Acaso yo lo hago recuerdo de algo malo? Siempre Hay muchos bigotones que ya se Ya se hicieron el tatú Esfúrsate Si está de moda ¿Verdad? Claro Que manden su foto entonces para que les crea Esfúrsate Soñar no cuesta nada No sé Algo así Sigue soñando O nunca dejes de soñar Es su frase pues Nunca dejes de soñar Mientras ahí le va escribiendo Fernandito Fernandito Cuéntenos más acerca de usted O sea que estudia arquitectura Está con una Con la novia ¿Cómo se llama la novia? Estudia arquitectura ¿Cómo? ¿Cómo se llama la novia? Luz Luz Sí Lindo nombre Y es su luz Sí Es su luz que ilumina su camino A veces Ya pero dígale Dígale pues Ahí mirando la cámara La luz De todo el barrio Ahí vamos a dejar un recuerdito A nuestro amigo Fernando Ya está la música romántica Fernando Luz La está escuchando Dale No, decirle que ella sabe ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe qué? Sí Esa palabra La marina Mucho amor No, ella sabe lo que siento por ella Y que No, decirle que Ojalá nunca se aburra de mí ¿No? Nunca se aburra de mí No me muevas Adriana Bueno Gaby Espero que tú tampoco Nunca te aburras de mí Por favor Yo quiero escribir igual Ahí Todos haciendo fila Para escribir en el yeso De Fernando Ortiz Que vino con su yeso blanco Para que se lleve el recuerdito Nunca dejes de soñar Sebastián Puts Ahí está Oriana en este momento Se está poniendo A ver Yo le voy a hacer a la parte de acá Chapstick Eh ¿Qué le va a poner? ¿Qué le puedo poner? No sé algo que Uh XO XO Es la abreviación de besos y abrazos XO XO Bien A ver Ahí está XO XO Pintudo Mira Está quedando muy bien su yeso Muy bien Yo que usted no me lo sacaba nunca XO XO ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve Fernando? Voy a tener que cambiarlo al yeso ahora ¿Cómo que lo va a cambiar? Oye si lo estamos haciendo con mucho cariño Ya Listo Eluche Listo Ahora sí Ahora sí vamos Ya Ahí Oriana se fue No sé dónde se fue Oriana Pero bueno Vamos a comenzar Querido y estimado Fernando Vamos a comenzar Primero con usted le parece Y aquí la bola de espejo Arrancamos con Fernandito Y las reglas Elu La escuchamos Ok bigotones Atentos porque ustedes tienen el control de Fante Y tienen que manejar el autito por todo el circuito con mucho cuidado No se olviden que si el autito se cae o se desvía Ustedes van a tener que volver a la parada más cercana Es decir van a tener que retroceder un poco en todo el circuito Y el primero en completar todo el camino en el menor tiempo Es el bigotón que se lleva a los 250 bolivianos Exactamente Gracias Xero Ahí Xero también nos va a estar ayudando Vamos a arrancar con Fernandito ¿Está listo? Sí Va a poder manejar a pesar del yeso No le impide absolutamente nada Ya lo vieron en el baile también Así que tú tienes el control Fernando Cronómetro en pantalla Antes, 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 antes Recordarles que este juego está controlado y fiscalizado por la J La autoridad de juego Ahora sí Fernando Tú tienes el control 3, 2, 1 Salta Y sale Fernando Ortiz Muy bien Ahí Va para el primer puente Y pasa la primera parada La parada de Fanta Papaya Sube la montaña Tiene que subir la montaña Esta es una partecita muy compleja Muy complicada Tiene que dominar bien el autito Tiene que doblar Doble, doble a la izquierda Vamos Fernando Vaya para atrás Eso Ya bajó Ahora sí Prácticamente ya está en la próxima parada Que es Fanta Guaraná Vamos Fernando Ahí tiene el autito Girándolo hacia Hacia la parada siguiente Que sería Fanta Guaraná Se puede mover si quiere Y sí Pasa la parada Fanta Guaraná Y se viene el tramo más complicado Y dificultoso del circuito Fanta Con todo Este es el puente más largo Tiene que doblar muy bien Bueno, momento de hacer Sí, lo logró Lo hizo muy bien Ahí la mamá apoyando a su pequeño ¿Qué dice? Se cayó Se cayó Vamos, repite, repite Controle el gatilleo Vamos Fernando Controle, controle Ya estaba prácticamente Bajando el puente Y se cayó Por uno de los lados del puente Vamos Retomamos desde Fanta Guaraná Y acelera Tiene que dominar bien el gatillo Fernando Tiene que saber acelerar Ahí Se cayó nuevamente el auto Retrocede a Fanta Guaraná Y comienza de nuevo Tiempo, tiempo Y marcador Eliana Un minuto con 37 segundos Un minuto 37 Un minuto 37 Todavía le queda tiempo Le recuerdo Fernando Ortiz Que si llega a los 6 minutos Paramos la carrera En el lugar donde se Para ver En cuánto tiempo lo hace Rosa Como máximo son 6 minutos Vamos Va por buen tiempo todavía Tiene tiempo Tiene tiempo Dale Ahora si tiene que bajar el puente Vamos Fernando Doble todo Doble todo Con cuidado Eso Ahora si Eso Ya va bajando Le queda el último puente Acá tiene que hacerlo Muy 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 despacio Porque si se cae Nuevamente Comienza desde Fanta Guaraná Atrás Cuidado No se vaya a caer Fernando Por favor No se vaya a caer Vamos Puede venir acá Vamos Vamos Fernando Ahí está un impulso Fernando Pero tiene que entrar recto Atrás Eso Vamos 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 Ya Ahora vamos Ay 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 Casi Doble un poquito a la izquierda Cuando está subiendo Pero muy leve Dale Fernando Vamos Es el último puente Es el último Ahí Ahora si Acelere Run Ay Casi 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 Eso Muy bien Ya está arriba Ya está arriba Y pasa la última parada Llega la meta En cualquier momento Paramos el cronómetro Vamos Comienza desde Fanta Fanta Naranja Y tiempo 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 Tres minutos con veinte segundos Bastante bien Tres minutos veinte segundos Tres minutos veinte segundos Que tal Fernando Complicado por el yeso Complicado No le ponga pretextos al asunto Bien Fernando Lo hizo muy bien Tres minutos veinte Ahora hay que esperar La participación de Rosa Se acomoda Rosita Agarra el control Cronómetro en pantalla Está lista Rosa Ixela Si Tu tienes el control Tres dos uno Fanta Comienza Rosa Sube sin ningún problema El primer puente Se estrella con el poste Tiene que retroceder Y tiene que pasar La primera parada Pasa 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 A ver Vamos a ver si pasa Si pasó Ahora si Arranca de ahí Tiene que subir la montaña Vamos 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 Tiene que doblar Doble 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 Atrás Atrás Ay Porrazo Se cae el auto Arranca desde Panta Papaya Dale Rosa Ixela Se está olvidando de girar Eso Con fuerza gire Todo Todo sin miedo Atrás Tiene que retroceder un pelito No tanto Rosa Ixela Rosa Ixela Dale Rosa Ixela Ay Atrás Nuevamente Vamos Con calma Tiene que dominar En el momento De acelerar Ni tan fuerte Ni tan despacio Con calma Doble 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 Era al otro lado Paramos Paramos el cronómetro En 3 minutos Con 21 segundos Le recuerdo Rosa Para que lo tome en cuenta Tiene que apurarse Vamos Vamos Acelere Vamos 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 Rosa Suave Retro Suave Ahora doble Izquierda Izquierda Y volvemos Vamos Rosita Dale Rosita Ay 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 No se olvide de girar No se olvide de girar Ahí está Rosa Está sufriendo con la montañita Dale Rosa Tiene que pasar Llegar a la próxima parada Fanta Guaraná Dale Rosa Vamos Vamos Atención con el tiempo Tiempo y marcador Por favor Bigotones 2 minutos con 5 segundos 2 minutos ¿Cuánto? Vamos Rosa No se enoje Siga, siga No se desanime Vamos Rosa Todavía puede Vamos Rosita Ahora sí doble Tiene que doblar Rosa no está doblando Antes Vamos Rosa Ay Ay Vamos Rosa Dale Rosa Rosa, Rosa Tan maravillosa Vamos Rosita Tú puedes Gire, gire Gire, gire Gire Ahí eso, eso Un poquito No, antes de llegar Antes de llegar a la línea Gira Tiene que girar todo Vamos Suba 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 Ahora se gire todo Gire todo Gire, gire, gire Todo Eso Bien Gire todo Gire todo Al otro lado Ahora retroceda Vamos Rosa Ahora sí Ahora sí Vamos, adelante 3 minutos Al otro lado Al otro lado Vamos Rosa Puede moverse Rosa si quiere Vamos Vamos Le quedan 20 segundos Atención con el cronómetro La suerte regresiva Y 15 Vamos Listo, tiempo 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 Rosa No pudo Rosa, Rosa Tan maravillosa Pasó los 3 minutos 20 Que hizo nuestro amigo Fernando La despedimos Rosita Gracias por venir Despídase de los bigotones Bueno Que Me despido de todos Lo intenté Pero no pude Lo intentó Pero puede practicar Y puede volver Va a volver Rosita Sigue practicando en casita Gracias Rosita Chao Rosita Señor A pesar del brazo Ahora sí me puso labial Ya se puso labial Le da el besito En el brazo Y aquí está el premio Aquí está el premio Señor Porque lo merece Lo merece el campeón Le dejamos el labio De Oriana Ahí está el beso Muy bien El beso de Oriana Redanda Muy bien Tienen el besito Miro de Oriana Tienen el marcador Por ahí El marcadorcito Acá está Por favor ¿Dónde está el marcadorcito? Aquí ya lo tengo Ahí está Déjenle su recuerdo El campeón El campeón De campeones El campeón de hoy Besito de Ori Ahí va El besito El besito Y le entregamos su premio Acá está su premio Su premio Marquino Ahí está Y le entregamos Su premio 50 150 Y 250 Buen grano ¿Qué tal? ¿Feliz? Sí, muy contento Por haber ganado Bien Gracias querido Fernando Ortiz Que la vaya muy bien Disfrute ahí con la mamá Con la familia A ver si va a la serenata Mañana No se olvide ¿No? Va a estar ahí presente Ya tiene platita para festejar Sí Ok Chao Fernando Que le vaya muy bien Felicidades Fernando Suerte Oye Fernando Ya que usted está con platita Seguro va a ir a hacer algunas transacciones al banco Yo le voy a consejar el mejor banco de todos El mejor banco de todos Es el Banco Unión Y ya sabes que tu mundo es digital Y Banco Unión también Con el dinero Unimóvil Para poder realizar Todo tipo de transacciones financieras Que necesites Donde quieras Y cuando quieras Es tan seguro Como en todo y mucho Banco Unión El Banco de los Bolivianos Esta entidad especializada por la ASPI Así que ya saben Si tienen que realizar transacciones Tienen que hacerla con un net Y un imóvil Del Banco Unión Es el Banco de los Bolivianos Y con este consejo Chicos nos vamos A una pausa Pero enseguida regresamos con más Y atentos Porque a la vuelta Tenemos sorpresas Así que no se despeguen Sorpresas Y podríamos anunciar ¿Qué tipo de sorpresas Tenemos a la vuelta? Tenemos invitados especiales Invitados especiales Ya los vi Estuve conversando con ellos Pero no voy a decir nada más Vamos a la pausa Y ya volvemos con más Ya volvemos con Bigote Continuamos con más diversión ¿A qué? Hoy es viernes Y la estamos pasando muy bien A no ser por Sebas Que está lloriqueando Y le voy a preguntar En este momento ¿Por qué lloriquea? ¿Por qué llora? ¿Por qué siempre me quieren Que pillar en esta? Hoy se pone más rojo De lo habitual Cuando llora, ¿no? Mirá Mirá sus venitas Se salen las venitas Mirá guácala No haga eso Mirá, mirá Mirá, mirá Lo único que le voy a pedir Es que no va a ver Nada más Sebas Deje de llorar ¿Por qué está llorando? Ya pues, Sebas Qué desagradable Estoy buscando en internet Un Nintendo Switch usado Barato Y no pillo nada No, ¿cómo va a buscar usado? Se le va a malograr Me encantaría tener Un Nintendo Switch Para poder jugar todo el día ¿Quiere un Nintendo Switch? Sí Pues, pare la oreja Présteme atención Porque gracias a Bill Podrá tener su Nintendo Switch Podrá tener su Playstation 4 Y además tablets Ahí con la nueva promoción De Bill Pixelados Y le explico cómo Tiene que ingresar A la página web Pero primero Puede hacerlo Comprando un helado Con palito Sin palito Un helado de litro En todos los helados Van a encontrar códigos Y esos códigos Los tienen que ingresar A la página www.heladospill.com.bo Y obviamente Y obviamente a mayor cantidad De códigos ingresados Mayores posibilidades Tendrán de ganar Impresionante Oigan qué rico Y además Bigotones y bigotonas También van a poder conseguir Helados gratis En los palitos De los helados pill Y no se olviden Ingresen el código En www.heladospill.com.bo Ahí está Busquen su heladito gratis Busquen el código Helados Pill El alimento hecho helado Promoción válida Del 11 de septiembre Al 11 de noviembre Esta promoción Está regulizada Por la AJ Y atención bigotones Atención, atención Porque hoy Pil te espera En el Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz Con sorpresas Helados Juegos Premios Regalos Diversión Todo Todo Así que bigotones Tienes que ir en este momento Al Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz Para pasarla Increíble Disfrutar De los mejores helados Llevarte premios Increíbles Así que no esperes más Ve con toda la familia Ahí al Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz Increíble Nos vamos ahí ¿No chicos? Si nos da antes de la feria Nos podemos pasar Por el Jardín Botánico Vámonos Porque ahora sí Hay una sorpresa Que él lo estaba anunciando Eliana González Está todo listo Para la sorpresa Cuéntenos Todos los detalles Eliana González Bueno pues Vengan para acá muchachos Porque tengo algo Que contarles A todos ustedes Venga Amigotones Sientémonos A ver A ver Sientémonos aquí Yo tengo algo Que contarles Si correcto Oiga esto Me lo han movido Vaya Más para atrás esto Ya Perdón No me gusta No me gusta Esto hay que acomodar Es que yo soy una ama Es que yo soy una ama de casa Entonces no me gusta Que mis sillas Estén desacomodadas Ay la ama de casa Ay Cuidado 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 Ya Cuidado Me dice No me ayuda Cuidado 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 Quiero contarles Sobre los invitados De hoy A los invitados Los conocemos Los conocemos Los conocemos Es un grupo Emergente Es un grupo nuevo Un grupo revelación Un grupo revelación Un grupo que está causando Orgullo Y está causando Que a todos los bolivianos Se nos erice la piel Al escucharlos Pero no lo presente todavía No lo presente todavía Al grupo A las sorpresas Que tenemos hoy viernes Porque Es que vamos a ir con Sandra Para que no lo recibamos Solos Ella también tiene que Esperarse Claro Para darle más expectativa Al asunto Sandra Alcázar Nos vamos hasta la plaza Baroa que hay por allá Sandra Alcázar Pigo Paseños Adelante Ay No se le escucha ¡Cantrita! ¡Fuera! Parece que quedaron Ahora sí Ay no se le hace Bueno Se escucharon que Me fui corriendo A ver El letrero que nos demandaron Que nos escribieron En el edificio Y miren nada más Aquí está el cumpleañero ¡Ay sí! Vamos a dar un aplauso Oye luego de casi dos meses ¿Tú fuiste que nos escribiste Auxilio? Sí ¿Por qué auxilio? No, era una broma nomás Lo que pasa es que Tenemos una oficina Allá arriba Entonces Como que estábamos pidiendo Auxilio para que Para ya no trabajar Ah, para ya no trabajar Dice ya Que ya no trabaja ¿Cómo se llama el jefe? Eh, José José Quintanilla José Quintanilla Ya no los haga trabajar Por favor Por lo menos en el horario Porque tú eres mi príncipe azul Todo depende Todo depende ¿De qué depende, señor? ¿De qué depende? ¿De qué depende? No sé, depende de lo que tengas Para tu príncipe azul Chicos, me pueden ayudar No, 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 no Teníamos esa duda Mi amor ¿Cuál es tu nombre? Matías Matías ¿Cuántos años tienes, Matías? Siete ¿Siete? Y me trajiste estas flores Sí, porque Porque yo te amo Corazoncito de mi ángel Ay, qué hermoso No te puedo creer Qué lindo Oye, Sandrito se desmayó Tiene que despertar con un beso Ay, me asustó Miren, miren Le va a dar un beso Ahí está Le dio el beso Ay, se cayó No puedo creer Conseguí Conseguí mi príncipe azul Como Sebastián está aquí Yo te vine a traer esto Es muy inteligente Ese chico Está aprovechando La oportunidad y el tiempo Esto se llama Momentum más aprovechado Sebastián está allá Entre la entrega de la florcita Bien, bien hecho Bien hecho Le mandamos un abrazo Al bigotoncito Pequeño príncipe azul Ahí está Vamos a volver más adelante Con él, con Sandra Con más sorpresas Pero presten atención A ver, vamos Sandra, Sandra Adelante Te escuchamos Chicos Es que estamos Estamos muy felices De verdad Y ya con este príncipe azul Que es hermoso Me quedo con ellos Pero yo les prometí Que vamos a aprender A bailar cueca Es por eso Que ya estamos Con el ballet Paso a paso Que ya se encuentra Acá en la plaza Baroa Desde la ciudad de La Paz Vamos a bailar cueca ¿Les parece? ¿Quieres bailar conmigo? Vamos a bailar Entonces Una cueca paseña Para mi linda La Paz Se va la primera Quisiera tener Cholita pa' señal Ay, porque sabe querer Y es buena mujer Ay, porque sabe querer Y es buena mujer Su bonito andar Y es de su mirar Ay, me roban el corazón Con toda razón Ay, me roban el corazón Con toda razón ¿Cómo quieres que yo duerma? Si no tengo sueño Ay, al pensar que mi amor Tenga otro dueño Tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor Tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor Tenga otro dueño Se va la segunda Adentro Quisiera tener Yo linda pa' señal Yo linda pa' señal Yo linda pa' señal Corazón con toda razón Corazón con toda razón ¿Cómo quieres que yo duerma? Si no tengo sueño Ay, al pensar que mi amor Tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor Tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor Tenga otro dueño Fuerte ese aplauso Para los chicos De paso a paso Ay, ya se pueden soltar Qué románticos Y es que la cueca paseña Es así, ¿verdad? Es súper romántica Con la mirada fija Es muy elegante Pues muy buenas tardes Claro, la danza de las cuecas De enamoramiento Es elegante Es donde uno conquista A su pareja Bueno chicos En todo el país Quiero que vean la vestimenta Porque así años atrás Se vestía nuestra chola paseña Súper elegante Y hasta el día de hoy La elegancia de la chola paseña Se mantiene Ese vestuario tan hermoso Tan llamativo Que es valorado bastante A nivel internacional A nivel mundial El encaje Las joyas No pueden faltar Los botines también Exacto Muy caracterizado por la blusa Que tiene cuello alto Lo que son las botas Con mucho encaje Colorido Y el sombrero ¿No? Con un retoque Que es el topo El topo Que es carísimo Bueno, sí Tiene que ser oro Oro No, digamos Podemos encontrar de variedad Ah, bueno ¿Y cuánto tiempo tú bailando ya? En el ballet paso a paso Yo ya llevo dos años Dos años Y a ver por acá Los chicos también tienen que llevar Ese porte Esa elegancia ¿No? ¿Cuánto tiempo bailando? Claro, en el ballet Ya dos años Dos años igual ¿Y ustedes también dos años? Sí, dos años Bueno, ¿y cómo se sienten Que la gente aplauda? Porque la cueca paseña Se baila Y no es fácil De aprender La verdad No, por supuesto que no Bueno La cueca paseña Por lo que Como mi compañera Acaba de explicar Es un baile Que relata La historia de amor De una persona Así que hay que saber Interpretar bien Cada parte Para que refleje Lo que En sí Este Quiere reflejar Cada parte ¿Hay alguna pareja acá? No ¿Sí? ¿Ustedes son pareja? Ay, con razón Pues esas miradas Tan románticas ¿Cuánto tiempo juntos? Un año Ya y tres meses Ay, qué lindo Chicos, felicidades De verdad Un placer Que nos hayan enseñado Su talento Y nos hayan mostrado Lo que es la cueca paseña Que no es nada fácil Aprenderla Chicos, en Santa Cruz ¿Se animan a bailar un poquito Allí en el estudio? ¡Yipe! Pero claro que sí Sandra Cázar Ahí Eliana se va a animar A una cuequita paseña Dale, Elu Ah, yo me voy a animar Se va a animar Sí, se va a animar Eliana 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 No quisiera Bien Ahí está el pañuelito Ahí está Mirá el pañuelito Ay, porque sabe querer Y es buena Dale, hermosa Cueca paseña No sé si está bien No está mal Disculpen si está mal Lo siento Los quiero Ahí va Ahí va Gracias Sandra Qué linda la cueca paseña Y más adelante hay más Y más adelante hay más todavía Desde la ciudad maravilla Sandra Cázar Gracias Ay, me roban Gracias chicos Hasta más adelante Gracias a la verdad Paso a paso Que nos acompañó esta tarde Y bueno Más adelante con más sorpresas Desde la ciudad de La Paz Yipi 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 Son grita Y vengan por este lado Porque tengo muy buenas sugerencias A esta hora de la tarde Junto a Bata Y sobre todo Para las pequeñitas de la casa Tomen en cuenta Porque llegamos al mes de la primavera Y junto a Bata Y la marca Mary Claire Mipi Te trae la última tendencia Para las niñas que siempre quieren brillar Combina sus zapatos con tu outfit favorito El glitter Ahora puedes usarlo en todo momento Bubblegummers Siempre ofrece productos de calidad De calidad Y dejar de lado la moda En este caso El material espejado Es perfecto Para esta primavera Así que para todas las gigantesitas Para las más chiquitas de la casa Ya saben Bata La nueva colección de primavera Verano Vamos a seguir la pausa Pero al retornar chicos Ya lo tenemos acá Tenemos ¡Eso! La sorpresa La sorpresa Porque ya volvemos con más cigote ¡Esa! Ya viene Ya volvemos con bigote Seguimos como diversión Acá en bigote Y atención La sorpresa La sorpresa Acá Eliana González Nos ha adelantado la sorpresa Hoy es viernes ¡Están en bigote! ¡Están en bigote! Yo me considero súper fanática Yo soy el fan número uno Yo estoy en todas sus redes sociales Y yo estoy todo el día al tanto De todo lo que hacen Y dicen Entonces soy el fan número dos ¡Eso! ¡Sí! Bueno, acá los fanáticos Los fanáticos Y sí, de verdad que es un grupazo Cuando vinieron ya La primera vez La primera vez que yo no estaba Pero sí los vi Los vi Incluso hizo una entrevista cantada Estuvimos haciendo una entrevista cantada Oye, ¿sabes que vinieron? La primera vez Lo dijimos Fue aquí Fue oficial Fue en el lugar ¡Aquí! ¡Aquí! Dijimos que estos chicos tienen futuro ¡Futuro! Y no solo futuro en Bolivia ¡Sí! Sino futuro internacional y mundial ¡Futuro! Exactamente Por favor Para que salga ¡Talento boliviano! Para que salga muy bien la pronunciación ¡Van a gritar! ¡Van a gritar! Porque el nombre es inglés Les cedo el honor de presentarlo Ok, bigotones y bigotonas Con ustedes esta tarde El bigote ¡Midnight River! 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 ¡Gracias! 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 Son nice, 5, 5! Como estas Javierito? Felicidades De verdad, que grupasos, que talentos de los muchachos Y sí, hay sorpresa con Rubio Make the Dreamers Qué buena, qué buena Qué gusto tenerlos en el programa Sí, nuevamente ya nos acompañaron en alguna ocasión Acá fanáticos, aquí se armó el club de fans Acá los chicos Eliana es la presidenta ¿Puedo ser la presidenta del club de fans? No, no tenemos honestamente ¿Quién es la presidenta? La presidenta Aquí está Yo podría ser maestro de ceremonias Y si no, podría ser también el aguatero No hay ningún problema Si me llevan a viajar por todo el mundo con ustedes Oye, en serio, ¿sabes qué? Cada vez nos sorprenden más, chicos Y aún la presentación no es todo Porque nos tienen muy buenas noticias Cada vez que vienen nos cuentan cosas Que nos vienen así inflando el pecho Aunque no sean nuestros hijos ni nuestros hermanos Son nuestros amigos, son bolivianos Y nosotros de verdad que compartimos su alegría Compartimos su talento Así que cuéntennos qué novedades Pero antes, ¿qué les parece si nos sentamos? Ay, sí, me dijo, por cierto Vamos a la sala Un cafecito Ahí, tomen asiento Un cafecito Ahí, entran, entran Bienvenidos a nuestro Vigo Living Primero la sala Vigo Living Primero la fans Ahí está Siéntense, muchachos Hay que comentar algo muy interesante Algo muy importante Que se acaba de enterar nuevamente Nicolás Cirigoyes Está bonito, bien El hermanito menor de Javierito También presente hoy Oye, ¿por cuántos años se llevan? Eh, si hablamos de vello facial Ahí me lleva por 10 años Pero yo soy mayor Tiene más barba, ¿no? Sí, sí Oye, lo mismo pasa con mi hermano Y lo odio ¿Qué tal se siente? Oye Se siente, no sé, es raro Es raro Pero tenemos otras cualidades El que no sufre de barbas El que no sufre de barbas Es acá nuestro amigo No 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 barbas ni de pelo Que tiene pelo más largo que el mío ¿Cómo hace para tener tanta barba? A sus 14 años No tiene 14 ¿Qué le pasa? Tiene 12 Está bravo Es natural Hay que dejar de crecer Es natural No, no No le digas eso Porque se deja crecer su bigote Felísimo Mi bigote de chino Oye, pero de verdad ¿Cuántos años tiene? ¿Se puede decir la edad? 20 20 20 Oye, de verdad Pero relativamente es una banda de jovencitos ¿No? Están en un promedio de No pasan de los 20 todos De una vez Un, dos, tres ¿Su edad es? A ver 20 años 20 Hay 20 también Por allá A ver 19 19 20 años 20 Y allá 17 Beto, de verdad muy jovencitos Menor de edad todavía Mucho Pero mucho futuro Pero hoy vinieron a darnos una noticia muy especial Muy importante que acá No una Muchas noticias Más de una ¿Por cuál empezamos? Por una que es como que la continuación de la visita que hicieron recientemente al programa Bueno, estuvieron en el Miss Bolivia aquella noche, me acuerdo que se presentaban ¿Y qué tal fue? ¿Quién gritaba en primera fila? El González La fundadora del Club de Jof Vamos Oye Javierito, usted anda soltero, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué cosa? O mejor no me meto ¿Quién le preguntó? A lo mejor no me meto Si está soltero Si está soltero No, la verdad no, ahorita no No está soltero No No, no está soltero Bueno Tenías que preguntarle eso Hay muchas chicas ya están sufriendo en este momento por esa respuesta Están sufriendo Dando las venas Sí Bueno Pero bueno, ya después hablamos de ese tema Ok ¿Cuál es lo primero? A ver, cuéntenos Cuéntenos la noticia que nos tienen Esto, la anterior vez que vinieron nos presentaron Cake by the Ocean Y es una canción de uno de los Jonas Brothers Y ustedes tenían un tipo de concurso, creo, ¿no? Donde los teníamos que apoyar Cuéntenos Bueno, sí, la verdad, esa canción fue el boom aquí en nuestra ciudad como banda Logramos entrar a los MTV's Ya es un cuento súper repetido Lo bonito es que hoy acabamos de interpretar una canción igual de D&C Pero es coincidencia Una vez que querramos agarrarnos de D&C Simplemente nos llegó un contacto de Los Ángeles De un concierto que está abriendo Ryan Seacrest El conductor de American Idol Es el que estaba en D&C El rubio Exacto Padre santísima Ya Aquí igual tenés un rubio, así que no hay mucho que envidiar No Ya Vamos chicos Bueno Entonces él Tiene sus delegados para empezar a buscar a las mejores bandas del mundo Y entonces de acuerdo a eso Esas bandas tienen tres opciones de canciones para hacer versión Entonces entre las opciones estaba Nicky Jam Estaba Bebe Risha Y estaba D&C Entonces nosotros dijimos Bueno D&C está genial Claro ¿Qué canción es? Toothbrush El ganador Es la canción que presentaron ahora Exacto La canción que presentamos ahorita El ganador Dependiendo de D&C Si a D&C le gusta el cover de Mini Dreamers Dice bueno Ustedes ganan Y tenemos que ir a tocar la canción con ellos a los ángeles Así que estamos a la espera A cantar Oye ¿Cuándo van a saber eso? Yo creo que de aquí unas tres semanas O sea ¿Ya no hay nada? Si ya casi nada Con el corazón así a mil No están esperando ya respuestas Chicos como están ansiosos todos Si la verdad que Ay míralo 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 Por ejemplo ¿Qué dice Nicolás? Nicolás que entró nuevamente a la banda Y el resto Y el resto del elenco ¿Qué dice Nico? No la verdad que es Fue increíble ¿No? Que se hayan fijado en nosotros Que bueno No es nada normal que Del exterior Vengan a fijarse a Bolivia Y bueno Es increíble que se hayan fijado en nosotros Bueno la banda que mencionan es Bueno el vocalista es el ex integrante De Jonas De Jonas Joe Jonas Joe Jonas Es el vocalista Joe Jonas Joe Jonas Joe Jonas Joe Jonas Joe Jonas Exactamente Si imaginate Si los chicos ganan Van a cantar con él Increíble Bueno debe ser Un sueño hecho realidad Si es que se da ¿No? Y digan todo Y Sobacán Putz Tiene que llevar al club de fans también Así que Ahí vamos a estar No ahí vamos a estar Yo parte de los hombres Y vos las mujeres Ya Claro Y además voy a pasarles el agua Todo el tiempo chicos En los conciertos Soy muy bueno Está pasando agua eh Oye chicos No de verdad felicidades Es un orgullo que un grupo boliviano Este llegando tan lejos Sea lo que sea que vaya a pasar Aunque estamos pensando positivo Obviamente Hacen las cosas para salir Para lograrlas ¿No? Y ustedes están trabajando durísimo Y se nota Creo que no van ni un año todavía el grupo Ya un año Ya un año Ok Pero recientemente un año Y de verdad que están llegando súper lejos Hay grupos que para llegar donde ustedes están Han tenido que trabajar Años de años De años De años Ustedes están Están con una bendición Están con una luz Que los está guiando Y de verdad que están yendo De muy buen camino Quiero aclararte algo así Dímelo Vayamos Mina Dreamers Vaya donde vaya Bigote siempre va a ser su casa Porque aquí ha sido Los momentos más hermosos que hemos tenido Como banda Ningún otro lugar nos ha acogido tanto Nos ha hecho sentir tan entre amigos Nos ha sentado aquí a charlar A reír Así que gracias a ustedes Ustedes son una de las razones principales Por la que nosotros estamos lejos Ahora si viajan Lleven su bigotito Como cábala Un bigotito por ahí Porque se des el bigote Si es un bigote real No puedo Porque no me No les sale mucho Bueno que bueno ¿Qué dicen los demás chicos? Los demás Están callados Acá los barbones Ellos si tienen bigote Chicos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Esos ánimos La verdad que súper emocionados ¿No? Toda la oportunidad De que DNC sea el que juzgue Un concurso tan grande Es algo increíble Van a conocer a Ryan Seacrest También uno de los mejores presentadores De Estados Unidos ¿Verdad? Pero eso depende mucho también De la decisión de No Ustedes tienen que pensar Que si va a pasar Positivo Positivo Actitud mental Positiva Permanente Vamos abrazando a Ryan Seacrest Así Oye no Ya lo vi Hola Ryan Hola ¿Cómo están ustedes? Muy bien Tenemos el próximo En Los Ángeles Éxito Éxito Oigan ¿Y cuál es el próximo paso? Hay más canciones Más videoclips También cuéntenos un poco Sí De hecho Esto de Los Ángeles Nos ha agarrado Super desprevenidos Porque estamos ya en proyecto De empezar Nuestro primer lanzamiento A fin de año Que es nuestro EP Como un disco El primer disco De la banda Pero no son Once canciones O diez Sino son seis canciones ¿Para qué? Para que con nuestra música propia Nuestras canciones inéditas Sepamos cómo va a reaccionar Nuestra fanaticada A nuestra música Y si realmente Ya encontramos nuestro estilo Nuestro camino en género Entonces vamos a ir con todo A los discos Y gracias a eso Van a venir las giras También Bien que hay otra noticia genial Oye Estoy hablando de giras A ver A ver A ver A ver Oye Les dije que Midnight Dreamers No solo se venía con esta noticia Sí Dos sorpresas Ajá Sí Otra de las noticias Es que estos jóvenes Estos talentos bolivianos Han firmado recientemente Con Hollywood of the South Que es una empresa ¿Sí? Sí Una productora Una productora Que ha producido a Celine Dion A Whitney Houston A Whitney Houston Perdón Sí A Whitney Houston A New Kids on the Block A grupos que de verdad Y a personas que son Pero Eminencias E iconos En la música A nivel mundial Perdón Celine Dion Ya Lo siento Y de verdad que Bueno Ellos se fijaron En un grupo boliviano Y el primer grupo boliviano En el que pusieron los ojos En el que pusieron la decisión En el que dijeron Sí Estos son Lo vamos a hacer Vamos a firmar Los vamos a exportar Vamos a hacer todo Fueron los Midnight Dreamers Increíble Oye Qué bueno Bueno A ver Cuéntenos Por favor Cuéntenos ¿Cómo fue? ¿Ya está el contrato? ¿Ya lo firmaron? Sí Ya pusimos nuestra firma ¡Wow! Listo Un autógrafo ¿Y eso qué quiere decir? A ver Para que los bolivianos Los bigotones Entiendan A ver Así en palabras fáciles Le toca hablar al hombre fuego Bueno Una vez Que firmamos Con la productora Ellos son los encargados De De promocionar De promocionar nuestra música O sea Nosotros Vamos a trabajar En nuestra música En el EP Que viene Máximo hasta fin de año Y ellos son los que van a hacer El lanzamiento De esta música Van a ponerlo En todos los sitios En las redes O sea Que les van a abrir Se van a abrir Muchísimas puertas Después de De este contrato Ellos se encargan Más que todo Aparte de promocionar De realizar Contratos Giras Soñando Soñando digo Pero algún día Poder tocar en un Lollapalooza En un Rock in Rio A eso se va La productora En unos MTV Dio Si Imagínense Todo artista Espera Que una productora Se fije Para que pueda Haber esa unión Y ese boom Y chicos Justamente Estamos ahora Con un contacto Vía Skype Hasta Georgia Con el productor De Hollywood Of The South Vamos a hablar En inglés Vamos a traducir Vamos a hacer El intento De traducirlo bien Él es James Heitzer ¿Hitzer? Si James Heitzer Y es el gerente De talentos Y productor De Hollywood Of The South Que es la productora Que firmó Contrato Con este grupo Boliviano Vamos a hablar Con él James How are you? I'm Juliana González Hello James How are you guys doing? Hi How are you doing? Hey James I'm gonna ask you a favor I'm gonna ask you Questions I'm gonna make The interview And I need you To give me Some seconds Because I have to Translate to the guys Ok No problem at all Thank you for having me Ok Le dije que Cada vez que le hago una pregunta Que me dé unos segunditos Para que yo pueda traducir Y obviamente lo puedan entender Esto va a ser divertido No hay ningún problema Excelente Ajá Ok So First of all Welcome to Bigote Or Mouse Touch In English This is a TV show And all the countries Watching you So say hi to everyone Hi everybody How are you guys doing today? Thank you so much for having me Ok So excited So excited Young men Young men Who just are passionate About their music And are really going places And who are Willing to put forward The work And time And effort And I mean I couldn't picture Another career That they would be And they're absolutely perfect And I'm blessed We love you James We're playing on it really hard Right now We're hoping that within This first year Of them being signed With us That we can get them Out of the country So we're shooting For the next I have a path For probably the next Eight months That we're going to Really try to get them Out of there And start playing Internationally Oh He said that Obviously he just signed The contract And that In these Ojalá That it will be In these The next Months That we'll get out Out of the country And to have an idea More or less Artists What number Artists Producer How many artists Have produced I'm sorry He doesn't speak He's trying to James Martina One of the TV Is asking How many artists Did you To work with Nombre Right now We're currently Working with three We have some more That are in progress Right now That are signing With us Due to legal reasons I can't say their names Out loud or anything But we got some big Things in the works We have some artists That have gone on International tours Over in Europe Before But right now We've got Three going on Right now Midnight Dreamers Is our number one On our website That we have listed At HotzGA.com So we're working Hard on them They were the first People in Bolivia To sign with us So we're very excited About that Wow Dice que está firmando Contrato con tres Grupos distintos Con tres Artistas distintos Que por contrato Por ley Todavía no puede dar nombres Pero que Midnight Dreamers Es el que está Primero en la lista Ahorita Que son los más importantes Y que están súper emocionados Empezar a trabajar con ellos Wow Que lindo Increíble Increíble Es la primera firma boliviana También que han hecho Es el primer grupo boliviano Con el que firman ¿Alguna pregunta más? Sí Que nos muestre un poco De dónde está En este preciso momento Queremos conocer Georgia Georgia, USA Por favor James My partner Is asking me To show Your place Where are you now Show us your bathroom I don't know Que nos hable un poco de Georgia I'm out of the office I'm at home So yeah Just a little home office Action Going on right here Nice getter Está trabajando en su casa Dice ahorita Thank you Always around the music Datos del tiempo en Georgia No, a ver James Are you coming here Do you have plans To come to Bolivia Did you came here before I've never been to Bolivia before We were blessed To have our CEO Make some contacts there And we really Just discovered How much talent Bolivia has to offer So much that last week I renewed my passport So once that is Completely finalized And my passport Is completely renewed I will be making a trip To see these guys right here And spend some time with them Ok Le pregunté Si tiene planes De venir a Bolivia Y si ya ha venido Antes me dice que no Y que tiene que renovar Su pasaporte Y ver los temas Del pasaporte Para poder venir Porque se dio cuenta De cuánto talento hay En Bolivia Y que está muy emocionado Por poder venir Que buenísimo Lo vamos a esperar Entonces acá en Bolivia Y más o menos ¿Qué escuchó hablar de Bolivia Allá en Georgia? ¿Ya ha venido a hablar de Bolivia? ¿Qué escuchó hablar de Bolivia? ¿Qué escuchó hablar de Bolivia antes? ¿Qué escuchó hablar de Bolivia? ¿Qué entradas Donde? Y se va a acordar de todo Dice que ellos recién han entrado al mercado Latinoamericano y que el primer lugar Que en el que pusieron los ojos es en Bolivia Que empezó todo como una pequeña idea De probar en Bolivia pero ellos no sabían La magnitud de todo esto Que están súper emocionados Y que bueno tienen una representante Acá en Bolivia que los está ayudando con todo esto Georgina gracias por todo Es Georgina la que está acá Ahí está Georgina saludos Oigan chicos quieren decirle algo A James A James Ok James Midnight Dreamers They want to tell you something Ok James Simplemente queremos decirte que Sos la razón por la que estamos aquí Celebrando esta gran noticia Junto a nuestra familia que es Bigote Y estamos listos para cualquier desafío Que se nos presente Y dar lo máximo de nosotros James They are saying that You are the reason why they are here They are very excited to start this challenge This new challenge And they are going to put a lot of effort And passion in everything They deserve absolutely everything These guys are some of the hardest working guys That I've seen They're really going places Everyone I'm so glad That they're getting the recognition they deserve Because I truly believe in these guys And they're family to me So Traduction please Dice que ellos merecen todo Que ellos ponen muchísimo esfuerzo En todo lo que hacen Que están muy orgullosos de ellos Y muy felices de poder Empezar a trabajar con ellos Thank you James Thanks a lot And nice to meet you And we are going to wait you To come here To make you the interview Face to face I'm excited to meet you guys I'm excited to meet Bolivia I've never been more excited in my life Thank you guys so much Thank you Beautiful See you soon Bye 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 teacher Take care Goodbye Goodbye James Thank you Thank you Que lindo Bien ahí está Para que Para que no la charla De verdad que Nos unimos a la celebración De Midnight Dreamers Midnight Dreamers Midnight Dreamers A ver No 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 se puede ir Midnight Chicos no se pueden ir Antes que Marquina Se aprenda el nombre Midnight Dreamers Midnight Dreamers De nuevo Midnight Dreamers Eso Vamos Midnight Dreamers Eso chicos De verdad Muchísimas gracias Felicidades de verdad Es un buen estudio Ahorita escuchando a James Se me ponía de la piel de gallina De verdad De escuchar todo lo que Él dice de ustedes Tan bonito Tan positivo Que lindo que reconozcan Tanto a un grupo boliviano Bello Oigan chicos Podemos continuar todavía con ustedes No tienen todavía planes No están apurados Se pueden quedar Perfecto Se quedan con nosotros Vamos a irnos a una brevísima pausa Y al retornar Tenemos más de los muchachos Más de los chicos Porque hoy estamos celebrando Y además Hoy es viernes Pausa Viernes 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 Ya volvemos con bigote Uno de feria Y volvemos con más bigote Y ahí está uno de feria Vamos a ver a continuación Qué es lo que sucedió En la Expo Cruz Ayer se realizó el coctel Ahí en el stand de Viva Mucha diversión Estuve compartiendo Con Chichi Kim Y todos los influencers Que van a formar parte De la Expo Cruz 2017 Vamos a ver esta nota Adelante Y es así que Viva Ha querido innovar Y sorprender a Expo Cruz 2017 Con un stand No stand Quiero darles la bienvenida Al parque temático de Viva Que como podrán ver Lo que nosotros queremos Hacer de hoy Y desde mañana A todos los visitantes Que se acerquen A la Expo Cruz Que se acerquen Que tengan alguna experiencia Y se conecten En realidad Así que vamos a presentar Lo más atractivo Del stand Porque ya Realidad virtual Quedó en el pasado Ahora se viene La realidad aumentada Aquí va a estar Chichi Kim Que es amante De la tecnología Y como siempre Viva Con las últimas tendencias Con lo último De la tecnología Estará ofreciendo A todos sus clientes De todos los visitantes Ahí está El stand de Viva Hoy abre las puertas Para toda la ciudad Para todos los cruceños Y no se olviden Ahí voy a estar Así que los espero Visítenme Hashtag Conéctate Con el entretenimiento Ahí nos vemos En el stand de Viva Esto fue Uno de Feria Nosotros seguimos Con más Oriana Sebastián Uno de Feria Vamos a ir a visitar Aquí en Vicote Voy a ir a visitar Pero tengo una Estuvo una curiosidad ¿Qué curiosidad? Me lo vengo preguntando Hace mucho tiempo Porque todo el tiempo Lo veo por ahí Pero nunca lo identifico bien Master Sonrisa Mister Sonrisa No sé qué cosa Mister Sonrisa Sebastián Además que está Compartiendo sublimios Por todas las calles ¡No! ¡Qué bueno! Me parece genial Porque sabes que He visto mucha gente Que está desanimada Decaída Deprimida Y le falta un ánimo Le falta una sonrisa En el rostro Claro Es que lo mejor Te digo Sebastián Lo mejor de este Delicioso chocolate Es que es con leche Y aparte Con maní Te va a levantar el ánimo Así que atentos Y preparen Su mejor sonrisa Porque Mister Sonrisa Ya está en las calles Y te la puedes cruzar En cualquier parte ¡Qué hermoso! Y ahora ya saben Bigotones y botanas Gracias a Sublime Comparte una sonrisa Te encuentras en Facebook Chocolate Sublime Bolivia ¡Qué rico! Hay que compartir Hay que compartir Se robó tu chocolate Mi chocolate se lo robó Pero aquí tengo otro Oye Eliana Es comparte una sonrisa No roba una sonrisa Vamos a compartir A las chicas de Midnight Dreamer A no ser que ahora Su sonrisa comparta con Javier Vamos con ustedes Bigotones Ahí estamos con ustedes Ahí compartamos Una sonrisa Midnight Dreamer Mira su sonrisa Mira la alegría de Javier Ahora sí Ahí están los chicos Eso Chicas seguimos con ustedes Claro que sí Aprovechando su visita Tenemos más Tenemos más música De la buena Tenemos más música Tenemos más Midnight Dreamers Para todos los bigotones Porque tienen buenas noticias Porque nos vinieron a hacer festejar Y tenemos que continuar Con la celebración Exactamente Vamos a seguir cantando Y bailando Junto a los chicos La segunda canción La segunda canción que nos van a regalar Un tema más Vamos a poner ¿Cuál? Ustedes decidan Oye, está enamorado del Sublime Sí Está enamorado del Sublime Es una movisa No va a poder cantar ¿Cuál? ¿Heroe? Ah, guau, guau Héroe, héroe 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 Listo Nos acomodamos Oye, sería buen juego didáctico Decir una palabra comiendo Ya, la hacemos después de héroe La próxima Pero acá hay penitencia Ojo, Javier Yo la tengo en mis ocasiones favoritas Déjeme decirle Acomódense Con Oriana todo el día Créenos que En el camerino con Oriana Siempre escuchamos Midnight Dreamers Enamoradas las virotonas De los chicos Oriana y Eliana Si querés yo digo Así, oye Hasta Sebastián está enamorado No, es que yo lo conozco Desde Chiquitito Ah, bueno Bien, ahora sí ha llegado el momento Lo voy a decir esta vez Voy a pronunciar Pero como se debe El nombre de la agrupación Sí, por eso Ahora nos regalan la canción héroe Ellos son Midnight Dreamers Muy bien Esto va más allá De lo que puedo ver Todo lo que escribí No es todo lo que vi Tanto por caminar Tanto por recorrer Para poder llegar Ser tu héroe Ser tu héroe donde estés Como vuelvo a esperar Pude imaginar Y no trae la forma Por te enamorar Todo lo que yo soñé Ser tu héroe donde estés Ser tu héroe donde estés Solo permíteme Poderte proteger Tus miedos derrotar Tu mano sostener Permíteme explorar Misterios allá Tu alivio Si os hiciera Al viviendo En tus galaxias Como astronauta Veo Como tu mirar puede brillar Y es tu forma de besar Lo que a mí me causa Que mi corazón se acelera Le desplaza Todo lo que yo soñé Ser tu héroe donde estés Como un vuelo a estelar Pude imaginar Y no trae la forma De poder te enamorar Todo lo que yo soñé Ser tu héroe donde estés 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 Permíteme explorar Ser tu héroe donde estés 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con el 2x1 Nos vemos allá Regresamos con Bigote Gracias Mercedes Después de la previa del bailado Se viene en la televisión Para que usted sea el mejor informado Seguimos con más Venga para acá Bigotones y Bretonas Porque Marquina tiene algo nuevo para nosotros Tiene un secreto que no nos ha contado Pero si quieren que les cuente Me van a tener que rogar ilimitadamente Contame a mí, yo quiero saber No, no, no ¿En serio? Sí, tal cual Y si quieren ver un pequeño delante Se puede contar a los Bigotones No sé la verdad Vamos, veámoslo en la LED Tenemos una patrilla gigante acá Un pequeño delante de lo que va a tener Marquina para nosotros Carata 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 Que larga Carata Sir Que larga Que larga Ahí está, Bigotones, eso es solamente un pequeño adelanto de lo que van a poder ver Si quieren ver el video completo tienen que entrar al fanpage de Bigote, Bigote Red 1 Y ahí van a poder verlo todo, no se olviden de darle like y compartir Y tampoco se olviden de conectarse, ilimitado de conectarse con Vivo Si señor, oye miras un abrazo, me dieron ganas de un abrazo Oye, te imaginas esto, Bigote en miércoles de verso, un Bigote versus Midnight Dreamer Me encantaría, mirá, mirá, abrazo de Bigotones, gracias chicos Ay perdón Eliana, no hay campo, perdón Eliana Ok, y con los chicos de Midnight Dreamer nos despedimos, será hasta mañana en... Gracias chicos, muchísima suerte, muchísimo éxito, nosotros nos vamos, nos tenemos que despedir Ya no hay más tiempo Gracias al público, chau chau Bigote Weekend